Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbun y aquí os traigo el capítulo 12 del modo historia de Mortal Kombat 11 en su versión de Xbox One X. Continuamos como siempre, como ya es tradición, en el punto exacto exactésimo, donde lo dejamos en el anterior episodio, no me he movido ni un solo centímetro, palabra de Scout, y desde aquí continuamos raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos, al lío. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los dragones? ¡Dracarys! Vaya bicharraco de barco, madre mía. ¡Dracarys! 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 Volvemos a encontrarnos No quiero pelear, pero tengo que hacerlo Por el bien de Jackie y el mío Bueno, pues manos a la obra Vale, suéltame Mira que guapo el mar, tío Increíble oleaje, tío Es que mola muchísimo Los escenarios de este juego están genial, genial Pero brutalísimos, eh Y eso que la campaña, yo imagino que no, obviamente No vamos a verlos todos, porque Yo cuando me descargué el juego Cuando me lo mandaron, vale Estuve Disculpadme, que he visto algo que brillaba ahí Ahí estamos Cuando me mandaron el juego, y bueno, antes de empezar la serie Pues estuve practicando un poquito con Johnny Cage Y vi los escenarios que había Y hay un montonazo de escenarios Y creo que no salen todos en la campaña Obviamente, porque habrá alguno que no tendrá utilidad La campaña Toma ya En toda la boca Suéltame Ya, de una ¿Qué? ¿Qué te ha parecido eso, eh? Morrocotudo Ven aquí Me está dando para el perillo, eh Me siento No quiero hacerte todo el rato lo mismo Pero es que a veces no salen las cosas como tienen que salir Déjame ayudarte Las promesas que te hizo Crónica son un cruel engaño Ella es la madre de Shinnok Quien diseñó la esclavitud de tu retornado Pero No Es la madre de Cetrion Y Cetrion es la hermana de Shinnok En la nueva era de Crónica Vaya lío, ¿no? Será la oscuridad que equilibre la luz de Cetrion Lo que solo ocurrirá si los reinos siguen luchando entre sí ¿Qué he hecho? Soy un iluso No tiene nada de iluso luchar por el bien de tu familia Lo siento, Raiden Prometo que voy a arreglar esto No me llames iluso Porque tenga una ilusión Jax manda Versión 3.0 De Jax Voy a intentar, Raiden He muerto mil veces Para prepararme para esta batalla Mi derrota es imposible La tuya Inevitable Fight Bueno, al menos he dado el primer golpe No Quería tirarla de la cuerda otra vez Verá que ¿Crees que engañas a alguien con eso? Me engancha el tío en el aire Es increíble No me enganches No me enganches Eh, tío Ya está, tío Ya está, ¿vale? Ya está O podría intentar No Iba a decir Puedo intentar que me dé un par de golpes más Para hacerle el ataque especial Pero No quería arriesgarme Ya está, tío Siempre me hacen lo mismo, macho Intento Pero no me sale nada En serio, chicos Intento hacer más variedad de combos Pero no Hoy no es mi día Si me hacen el ataque especial ahora Me falta el blow ese Como se llame Menos mal No seguiré soportándote No seguiré soportándote Eso es imposible Tiene que tener fondo en algún momento Digo yo Bye bye Claro que sí guapi Claro que sí Toda la boca Un poquito mejor, ¿no? Ahora A ver, pipa Pumba ¿Qué te ha parecido eso? ¿Qué tal si me dejas ponerme detrás Y yo te hago esto? Madre mía Madre mía Pégame un poco más Pégame un poco más Pégame más Quiero que me pegues Soy masoca Quiero que me pegues Quiero que me pegues Ahí estamos Para esto que ya que me pegarás Mola muchísimo Porque si os fijáis Cuando le pegas Le quitas la máscara, tío Y el efecto súper guapo La envidia y la ambición Te consumen Tanto potencial desperdiciado El bien que podría haber hecho Bajo el control de los Ciberlink Ella los controla ¿No eras Héctor? De ser así Está unida a ellos Siguen sus pensamientos Entonces que la sigan Hasta la derrota Vamos a ver Qué cara de malo tiene, eh La versión oscura Wow Las expresiones faciales Lo he hecho muchas veces Son tan increíbles Tan brutales Fijaros Se va de farranda De fiesta De picos pardos Te domingueo No me digas Eso me huele a mí A trampa Va a ser como Lo del fuego validio Que hicieron en la temporada Dos de Juegos de Tronos Dos o tres No me acuerdo ahora Tres La batalla de las aguas negras Mítica batalla De las aguas negras Aquí sería Las aguas rojas No, pero Y otra vez Las maquinaciones De crónica Nos enfrentaron El ciclo Debe terminar Lucan Así será Esta vez Tu poder ¿Es el regalo De crónica? Un regalo Para mí Se podría decir Robaste Tu propia Alma Pervertiste Tu naturaleza Tú me enseñaste Esta lección Raiden Luchar Con mis enemigos Por todos Los medios Vamos Estaba yo aquí Pensando en una chorrada De las mías Y casi me despisto Estaba pensando En Juego de Tronos Precisamente En los Cuántos capítulos Había en total Cada vez 70 70 Perdóname Vale Espérate No He fallado Y Ahí está Ríndete Ante el dios Del trueno O del rayo ¿Qué sería El rayo? Bueno Los rayos Y truenos Son lo mismo Prácticamente Ey Ey Deja Tres pataditas Que te has pesado No Tonto Sabía que tenía que esperar A que se levantara No ¿Por qué no puedo Pillarte? Mirar el efecto El efecto del agua Cuando entra Es que es buenísimo Tío Conquisté la oscuridad En mi interior Parezco tonto Tío 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 Siempre estoy con el tío En la boca Tendrás Que matarme Deseo conferido El fin De una nueva era Capítulo 12 Ha nacido una estrella Y no lo soy Me convirtió En un dios Al menos Por ahora Un dios Increíble Ahora está A otro nivel Arrodillados Ante el dios Absorbí Sus conocimientos De la fortaleza Sé dónde Encontrar El reloj De arena Podemos Con crónica Qué guapa Los tatus Ahí en color blanco Con esa tinta brillante De la desesperación Nace El ingenio No pensé que Raiden Pudiera sorprenderme Nuestro éxito Ya no es una certeza Buena frase De la desesperación Surge el ingenio Nace el ingenio No pensé que ¡Vamos a impactarnos! Así no pueden subir Pues eso pensaba yo ¡Vamos a impactarnos! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Shaolines! ¡Dios! ¡Aquí hay gente ahí! ¡Qué bigotor! ¡Aquí hay gente! ¿Entonces volviste? Entonces lo siento, Jackie. Estoy de vuelta. Y vaya que sí. Como el turrón. Por Navidad. ¿Quién llega ahí ahora? ¡Hombre! 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 ¡Qué guapos los tatuos! En serio, así brillantes, ¿eh? Y bueno, lo siento mucho chicos, de verdad. Tengo que pausar ya porque sabéis que estas escenas de vídeo son largas y yo no sé cuánto va a durar. Por lo tanto, lo dejamos aquí. Si no me equivoco, mañana, aunque tenga que hacer el vídeo más largo, terminamos con el modo historia, ¿de acuerdo? Y así ya lo dejamos finiquitado. Como siempre, muchísimas gracias a todos por verme y aguantarme. Espero que hayáis disfrutado del episodio. Tanto como yo, si así ha sido, podéis apoyar dejando vuestro me gusta, compartiendo con amigos, preguntas, dudas, sugerencias. Como siempre, que no os dé vergüenza, os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer enorme leeros y responderos. Un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo mañana mismo. No os lo perdáis. ¡Adiós! Un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo.